Es necesario contar con un agente del Ministerio Público especializado para atender a turistas que son víctimas de algún delito, como puede ser el robo o la estafa. Ello lo reconoció el titular de Turismo Municipal, Alberto García, y en agregó que también se requiere contar con personal que hable el idioma inglés. Además, en Bahía de Banderas residen de manera permanente o temporal miles de personas de otros países, especialmente canadienses y estadounidenses. Escuchemos a Alberto García, titular de Turismo Municipal. Yo considero que es bien importante porque primero necesitamos personal bilingüe, el cual no tenemos, y pues eso ya nos compete, ¿no? Le compete a la Fiscalía preparar a su personal. Pero si impulsar, ¿sí lo podrían ustedes proponer e impulsar? Podríamos platicar con la Fiscalía y negociar y tratar de ver las necesidades que tenemos en la zona de capacitar. Yo no dudo que nuestro personal o el personal de la Fiscalía esté preparado para la investigación. Eso no está en cuestión, sino el idioma. La barrera es el idioma, ¿no? Entonces, a lo mejor, capacitación, cursos, inglés, incluso hasta para la policía turística. Alberto García destacó que desde su punto de vista, la policía turística que tiene el gobierno del Estado requiere capacitación. Escuchemos. La policía turística, para mi ver, necesita tener capacitación en cuanto al idioma, capacitación en cómo atender al turista. No es lo mismo. Imagínate el estrés que tiene el turista de que sufre un percance, un robo. No está en su país. No habla el idioma. Nadie lo entiende. Entonces, imagínate el estrés que tiene. No solo eso, reconoció el funcionario. A veces, los traductores son externos, lo que implica una mayor tardanza en la atención a los turistas. Los traductores son externos, por ejemplo. Entonces, en lo que se encuentra uno y está disponible, pues la persona necesita el apoyo, ¿no? El que se sienta acompañado, ¿no? Para que incluso esta experiencia que esté viviendo sea lo más tranquila y amigable, ¿no? Y menos estresante para el ciudadano, para el que nos visita. Para Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.